Eres un arco iris de múltiples colores Tú va al paraíso, puerto principal Tus mujeres son blancas margaritas Todas ellas arrancadas de tu mar Al mirarte de playa, ancha lindo puerto Allí se ven las naves al salir y al entrar El marino te canta esta canción Yo sin ti no vivo, puerto de mi amor Del cerro a los placeres